Hoy celebramos el Día Nacional de las Mascotas, todos esos animalitos que son parte de nuestras familias y alegran nuestros días. Aquí, miren a mis dos consentidos, Coco, que es la nena, y el chico se llama Mau. ¡Qué lindo! ¡Ay, aquí tienen a mi querido Clinton jugando con Matías, o más bien Matías jugando con él, eh! Estas son imágenes de las mascotas de todo el equipo de producción y talento de Al Rojo Vivo, desde perritos, gatos, pájaros, a los que hoy debemos apapachar más que nunca. Y, por supuesto, a los que no tienen mascota, pues también recuerden que siempre es mejor adoptar que comprar. ¡Qué bonitos, eh! Y sin duda son la alegría de la familia. Yo particularmente en mi casa no tengo mascota, pero ese perrito que veían ha estado en casa de mis hermanas por años. Por años. Y que son parte de nuestra familia también. Y ustedes, parte de nuestra familia también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!